Centros Católicos de la Diócesis de Valencia se han unido a los llamados Coronavirus Makers, una red de voluntarios que utiliza la tecnología 3D para ayudar en la lucha contra la pandemia, en este caso principalmente con la fabricación casera de pantallas de protección facial para el personal sanitario. El Colegio Pureza de María de Ontiñente, el Colegio Diocesano Claret de Xétiva o los ciclos de formación profesional de las Escuelas de San José de los Jesuitas, son algunos de los centros que han puesto a trabajar sus impresoras 3D y ya han repartido varios lotes de pantallas de protección en varios hospitales de la Comunidad Valenciana y que trabajan también en el desarrollo de otros proyectos. Estamos fabricando, mediante impresión, unas pantallas protectoras faciales que van a ir destinadas a colectivos con más riesgo de contagio estos días que pueden ser personal sanitario, policía, personas mayores y las vamos a hacer llevar mediante una plataforma que se ha creado de Coronavirus Makers en redes sociales como Telegram y bueno, se está organizando una logística muy importante a nivel de España, en la Comunidad Valenciana somos más de 1.500 personas, más de 1.500 makers en nuestras casas produciendo estas protecciones, estas piezas de plástico. Esta pieza azul es la pieza de plástico que nosotros imprimimos y la pieza que se pone delante, ya os digo, es una tapa de encuadernar y por detrás, mediante estos agujeros, iría con unas bandas elásticas y la idea es que nos cubra toda la cara y esas personas que estos días están un poco más en contacto con la gente y tienen evidentemente un riesgo alto de contagio, pues para que puedan ir lo más protegidas posible. Una vez fabricadas, son entregadas a través de los medios de distribución autorizados, que en algunos casos implica la colaboración de policías locales o agentes de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Durante su fabricación se mantienen en todo momento los protocolos de actuación dictados por las autoridades. Desde estos centros han realizado también un llamamiento a la solidaridad, a todo el que disponga de una impresora 3D y quiera colaborar. Toda la información está disponible en la web covidvalencia.org y además existen iniciativas como somos1.eu o la comunidad coronavirusmakers.org en la que se están desarrollando ideas similares. ¡Gracias!